El Giro de Rigo es una edición de ciclismo para despedir al ciclista antioqueño Rigo, quien ha hecho varios logros en el deporte colombiano. Pero debemos tener algo muy en cuenta sobre el evento. Fue patrocinado por Postobon, una empresa que está del lado del Centro Democrático. Eso se puede comprobar con los grandes apoyos económicos que le ha dado la empresa al partido. Solo en 2022 les regaló 1.610 millones de pesos. También, de acuerdo al libro de ruta, otro de los organizadores es Scotia GBS, del grupo Scotia Van Culpatria, otro conglomerado que fue muy generoso también con el Centro Democrático. La transmisión del Giro se haría por RCN, el medio de los mismos dueños de Postobon. Otro de los patrocinadores fue Nutresa, empresa que se presentó como la nutrición oficial del evento y en la que los mandamás son Jaime y Gabriel Gilinski. Este último ha participado en las juntas directivas de Proyecto Semana, pues es el dueño de la revista de Vicky Dávila. O sea que prácticamente el evento estaba patrocinado por la oposición de Gustavo Petro. Para participar de este encuentro había que inscribirse y el paquete traía beneficios como kit de bienvenida, masaje deportivo, acompañamiento médico, proteína en llegada, almuerzo, poscarrera, cervezas y un descuento del 20% en todos los productos marca Go Rigo Go por compras superiores a 300 mil pesos colombianos. Para el evento se recomendó vestirse con el merch oficial, el cual cuenta con casco, pantaloneta y morral oficial. Simulamos solo la compra del casco y la cuenta nos llegó a 1 millón 190 mil pesos, casi un salario mínimo. La pantaloneta edición especial, la cual estaba agotada, tenía un costo de 500 mil pesos. También el jersey oficial, el cual se suponía que era para la despedida de Rigo, terminó lleno de los patrocinadores de la derecha. El precio no lo encontramos por estar agotado, pero según el sitio web de Rigo, esta indumentaria puede llegar a costar hasta 850 mil pesos colombianos. La inscripción para la edición de la despedida, más el giro de Rigo, Ecuador, tenía un costo de 1 millón 449 mil pesos. O sea que ya se pasaba el salario mínimo. La etapa 1 tuvo un valor de 999 mil pesos sin descuento. La etapa 3 un precio de 999 mil pesos. La etapa 4, 999 mil pesos. La etapa 5, 999 mil pesos. La etapa 6, la cual incluyó una donación, vale 1 millón 199 mil pesos. Y la etapa 7, 999 mil pesos. Al final, con estas cuentas y haciendo solo una de las etapas, comprando el casco oficial, la pantaloneta oficial, una de las jerseys y la inscripción, se estarían pagando 2 millones 939 mil pesos. O sea, 2.2 salarios mínimos. Eso sin contar la bicicleta, la cual en la tienda de Rigo tiene precios de 2, 3, 7 y hasta 18 millones de pesos. Y la participación en este evento está bastante bien. Pero lo que nos parece extraño es que las personas que tengan la capacidad de hacer estos gastos, digan que el país va mal. Y como pueden comprobar en el video, casi todos cuentan con la indumentaria de edición especial. Y este evento, paradójicamente, es el que tiene el precio de 1 millón 449 mil. Por lo que seguimos pensando que es aún más extraño que puedan pagar tanto dinero, participar de un evento tan grande y bonito, integrarse con el empresariado colombiano, salir libremente a hacer deporte, acceder a toda la indumentaria deportiva que necesiten, como vestimenta y equipos de ciclismo, evento que demuestra que el país no se parece en nada a Venezuela. Pero aún accediendo a todas estas cosas, estos señores dicen que Colombia va mal. No entendemos. Por ello, Gustavo Petro comentó, pagar por un fuera Petro, para que quienes asesinaron 6.402 jóvenes, se robaron el país y lo dejaron endeudado, vuelvan al poder. Y además, compartió este video. Este país está vuelto puta mierda. Eso es lo que le escucha uno decir a un montón de gente, que se queja porque no hay un solo peso para nada en el país, pero eso sí, póngales una garrafa de aguardiente el fin de semana y música de Yesiuri. O póngales el Giro de Rigo, que valía un millón de pesos la inscripción, creo, más o menos. Y había que ir con una bicicleta como de 35 millones de pesos para poderle dar la talla al otro resto de gente que hay por allá. ¿No se imaginan a cuánta gente que conozco que estaba en ese giro de Rigo que me había dicho esto que les dije ahoritica? Este país está vuelto puta mierda. Quejándose todo el tiempo porque no hay un hijo de puta peso, pero eso sí. Vamos a la cena con Rigo, pagamos 2 millones y medio de pesos por comer con él y le decimos que nos enseña a ser famosos y millonarios. Dilo tuyo, Rigo. Chico putas, marica le haré chingo, marica, puta, cagüevo, ni hijo de puta.